hola portaventureros soy Marc Genet embajador de escudería ferrari conozco muy muy bien toda la pasión que se vive en la fórmula 1 queréis saber qué hago aquí en ferrari land pues hoy os voy a enseñar qué es lo que uno en cuanto a tecnología e historia ferrari con las atracciones de ferrari land y tú también podrás vivirlo aquí dentro vídeo prepárate para vivir ferrari experience con dos atracciones racing legends un omnimax envolvente flying dreams un teatro flotante y por último ferrari land gallery con toda la historia de los vehículos más icónicos de la marca en racing legends te convertirás en piloto de fórmula 1 haciendo un viaje en el tiempo y pilotando los coches más icónicos de la historia de la fórmula 1 y por último un viaje en el tiempo hacia el futuro al igual que en portaventura world viajas por los diferentes continentes aquí en flying dreams harás lo mismo pero pilotando los ferraris más icónicos de toda la historia de ferrari con estas pantallas súper tecnológicas puedes entrar en el mundo ferrari podemos entrar en todos los coches que han ganado tantos títulos recordemos ferrari la marca con más éxito en el mundo de la fórmula 1 desde los años 1940 hasta la actualidad es una gozada podrás vivir y ver en directo los fórmula 1 de escudería ferrari muy pronto verás nuevos modelos quieres sentir lo que se vive al pilotar un fórmula 1 pues reserva en los simuladores de la pole position challenge estos simuladores son prácticamente iguales a los que los pilotos utilizamos para entrenarnos unos cinturones que dan sensación de frenada y aceleración con lo cual simulan las fuerzas g es los pedales tienen la misma sensibilidad estás obligado además de final con el pie izquierdo al igual que los que otros de fórmula 1 la dureza del volante es muy parecido puedes cambiar todos los setting la imagen es súper real la plataforma se mueve para simular un derrape o para simular una curva y recuerda se puede competir simultáneamente con ocho simuladores y aquí tenéis a la mítica red force la montaña rusa más rápida y alta de europa 112 metros y 180 kilómetros ahora en tan sólo cinco segundos propulsada por un motor sin cronolineal te permite conseguir 1.5 g en frenada pero lo que es más impresionante 2 g en aceleración muy parecido los fórmula 1 y 4 g en compresión en tu cuerpo para sentir cosas que nunca ha sentido solo los pilotos de la fórmula 1 ahora toca vivirlo 40 segundos de máxima adrenalina si queréis aprender más o tenéis algunas dudas o inquietudes dejad vuestros comentarios en la caja de cambios ups perdón quería decir caja de comentarios esta y muchas experiencias inolvidables solo en portaventura 1